Conoce usted, ¿cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas? Se los presento a continuación en nuestro clip informativo de jueves 22 de septiembre. Al ritmo de acordeones será despedido Tova Zuleta, quien falleció en una clínica de Bogotá por un cáncer que padecía. Tova Zuleta hace parte de la dinastía Zuleta, pero era muy inquieto hijo de Rafita Zuleta. Sus últimos mensajes, sus últimas palabras que dijo, era que quería su entierro, que le fueran y le cantaran, que le tocaran, que le cantaran, así como él lo hacía también en sus parrandas, quería que lo enterraran con música. Tova había nacido en Valledupar, se fue a Bogotá a estudiar, se radicó en Bogotá y se casó en Bogotá y tenía un programa en un canal de televisión, muy bueno, muy escuchado. Y cantaba, cumplía contratos. Una de las grandes satisfacciones del Tova Zuleta, indudablemente, fue lograr grabar un disco compacto al lado de su primo Emiliano Alcides Zuleta Díaz, cosa que siempre a toda hora lo aclamaba y lo decía, logré lo que yo quería, grabar con Emilianito. Un niño de 7 años murió luego de caer de un carromula en movimiento. El hecho se registró en el corregimiento de Río Seco, jurisdicción de Valledupar. El carromula se lo empresaron y salieron a llevar leche hacia la finca. Y hubo un hueco y en el hueco cayó, el animal brincó y el niño cayó en el medio de las patas del animal. Le he pasado la llanta por aquí, por el tora. Y de ahí lo llevaron al hospital, ¿cómo que se llama? Aquí la clínica de Daniela duró cuatro días hospitalizado. Ayer a horas de la tarde falleció. De acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad, Jaime Blanco Maya, excontratista de alimentación de la multinacional Drummond, habría sido el responsable de asesinato de varios campesinos para robarle sus tierras y luego venderlas como títulos mineros a multinacionales. Blanco Maya pedirá perdón a los familiares de las víctimas este 28 y 30 de septiembre en la Sierra Nevada de Santa Marta y en la ciudad de Río Hacha. La Oficina de Rentas del Departamento del Cesar adelanta la campaña Encuentros con el Contribuyente. Acá les contamos de qué trata. Estamos haciendo facilidades de pago, como por ejemplo, si usted tiene una deuda de 3, 4 millones de pesos, podemos ponerle una cuota inicial de un porcentaje muy acorde a lo que usted quiera plantear y así usted pueda salir de esta situación de la deuda de los impuestos. Estamos comenzando con los docentes que tengan vehículos, estamos comenzando con las personas del comercio, amigos del sector de Bayupar y así vamos a dirigirnos a todo el departamento, los diferentes municipios para atender a la gente que tenga esta situación y es que no tenga oportunidad de haber pagado el impuesto vehicular a tiempo. Un joven de 18 años perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en el municipio de San Alberto, al sur del Cesar. Se trata de John Amarí Serrano, quien se desplazaba en una motocicleta y chocó con un vehículo que se encontraba estacionado en la vía. El juzgado, quinto penal con fusiones de conocimiento, dejó en firme la decisión en primera instancia de prisión domiciliaria en contra del exalcalde de Bayupar, Augusto Ramírez Uía. El exmandatario fue hallado culpable por irregularidades en la contratación de alimentación por más de 600 millones de pesos. Las autoridades confiscaron una motocicleta que era movilizada dentro de una van. Por este hecho, hay dos personas capturadas. Se trata de dos capturas en flagrancia por el delito de receptación, un vehículo incautado y una motocicleta recuperada por el delito de hurto. Este procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Bosconi, de lo cual nos arroja como resultado también, pues, obviamente, las dos personas capturadas, una de 50 años y una de 41 años de edad. Los detenidos responden a los nombres de Ferdinardo Cataño Maestre, de 50 años, y Edgar Fabián Cataño Maestre. Lindos momentos quedaron evidenciados luego del encuentro de los integrantes de la Oficina de Política Social del Departamento del Cesar con la población discapacitada del municipio de San Diego, quienes recibieron ayudas técnicas. Y quien se ganó el cariño de todos fue la primera dama del Departamento del Cesar Cielo Géneco de Monsalvo por sus bonitos gestos. Yo me voy a salir de aquí de la emoción que tengo. Yo me voy a salir, ¿ah? Yo me voy a salir de la emoción, sí. Y es esto lo que, sin lugar a dudas, la motiva a seguir entregándose en cuerpo y alma por todos los cesarenses. Un adulto mayor murió luego de ser arrollado por un motociclista en el barrio Los Fundadores de Valledupar. La víctima, que se encontraba en un centro médico de Valledupar desde el pasado 12 de septiembre, fue embestido por un motociclista a momento en el que cruzaba una calle. Se trata de César Orlando Montenegro Gutiérrez, de 83 años de edad.